Pero no solo hay belleza en el mundo, también en el metro de la Ciudad de México, aunque usted no lo crea, hay arte y belleza. Sofía, la niña. Claro que sí. Oye, ¿qué tal el truquito de magia que nos echamos aquí, Pati y yo? ¿Qué tal? Que nos campechaníamos de repente. Es que soy como Código. Ah, está, está magia en el noticiero con Paco. ¿Cómo? Oye, pues yo les quiero contar de que los espacios para la cultura y el esparcimiento están al alcance de todos los usuarios. Además de ser uno de los transportes más utilizados en el Valle de México, el metro de la Ciudad de México ha sido escenario para la filmación de películas de Hollywood. Es el caso, por ejemplo, de la cinta El Vengador del Futuro de 1990, protagonizada por los actores Arnold Schwarzenegger y Sharon Stone. La estación de insurgentes de la línea 1 fue acondicionada para representar un escenario futurista. La trama transcurre en el 2084 cuando el personaje Doug Quaid se atormenta con una pesadilla que lo lleva hasta el planeta Marte. Y vea nada más a doña Sofía haciéndole al Arnold Schwarzenegger. Esta es una de las secuencias más recordadas de la película. Y déjame decirte que yo estaba en mi mero apogeo ahí de agente secreto futurista, corriendo entre la gente aunque me veían con cara de loquita. ¿Qué hace esta mujer? Pero bueno, no sabían que... ¿Por qué será? No sabían que estábamos haciendo el remake, Pacuish. Y dentro de la trama también el protagonista fue acechado en las escaleras de las estaciones Metro Chabacano de la línea 9. Recibe especial atención la pintura del Códice al mural del artista Guillermo Ceniceros en 600 metros cuadrados de la estación Tacubaya, las muestenas de la mítica peregrinación de los mexicas desde su salida de Aztlán hasta su llegada al Valle de México para fundar Tenochtitlán. La información provino del Códice Ramírez y del Códice de Turín. Un personaje de los años 80 permanece reflejado en una estatua de bronce al interior del Metro Valderas. Se trata de Rodrigo Eduardo González Guzmán, mejor conocido como Rock Trigo, quien fue catalogado como un cronista urbano de la Ciudad de México de los años 80. Rock Trigo falleció tristemente en los sismos del 85 en la Colonia Juárez. Pues ¿qué tal? ¿Qué te pareció, Paco, mi recorrido por el Metro? Pues ¿qué te pareció, Paco, mi recorrido por el Metro Valderas? ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.